hola cómo están estamos en vivo como todos los viernes contactivos a través del facebook live de ciudad magazine en este caso hoy vamos a ser smoky ice de verano se lo voy a hacer yo a tati para demostrar que lo pueden hacer todos ustedes de ese lado así que queremos ver su me gusta me encanta me divierte que compartan la transmisión que nos manden consultas y preguntas también nos pueden seguir nuestro canal de youtube que es ciudad magazine y pueden ver todos los vídeos que hacemos siempre compartan la transmisión pongan su me gusta me encanta me divierte cuéntenos dónde están qué están haciendo y vean lo fácil que es esta teniendo a prueba de principiantes y américa perfecto vamos a mostrar un poco qué materiales vamos a utilizar voy a mostrar los vamos a usar tres pinceles para los ojos acuérdense que los pinceles de ojos tienen que ser buenos ahí se ven los tres pinceles después vamos a usar un corrector naranja un famoso corrector naranja que van a ver que es todo es todo el mío en mi ojo un corrector color piel y podemos usar vamos a ir mezclando estas sombras porque me guste siempre mezclando bien y además viste la típica paleta de sombras marrones que siempre usas dos colores y él se salió que siempre usas dos colores el resto no bueno hoy vamos a mostrar por ejemplo como en una paleta por ejemplo como esta o como ésta vas a ver que puedes usar muchos colores excelente y te va a quedar divino si no viste que te compras la paleta porque se te gastó un color no vamos a enseñar usar todos los colores de la paleta bueno nos pueden mandar sus consultas por todos lados y nosotros vamos a estar respondiendo en vivo y bueno los primeros tres acá te dice puso algo porque tampoco confía tanto no 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 yo lo que me puse es un poco de base y me puso un poquito un bronzer apenita con yo que soy bastante larga bueno así que vamos a arrancar de este lado lo dije nada en youtube también muy bien todos los que nos miran por facebook tenemos ver sus me gusta me encanta me divierte constante por favor constante exacto y que compartan la transmisión también porque ahí está buenísimo flor que nos saluda presente desde garín bueno ahí nos van a estar contando rosana te mandamos besos grandes les encanta este meca este meca le queda bien a todo el mundo y para que después no digan que porque yo tengo que buscar así que ahora me pongo yo acá con estas ojeras que dios me dio a mirar me activan cuando arrancamos con las ojeras arrancamos con las ojeras bueno cubriendo las ojeras cubriendo las eliminemos las por favor eliminar las ojeras con esta técnica que podrías patentarla correcto nada que es una cosa que mucha cantidad generosa varias varias bueno bueno ahí estamos vamos a arrancar con el ojo bajan abajo abajo por favor psicológicamente necesito un mírame para arriba bueno yo te sigo entonces qué es lo que hace el corrector naranja mica y va a atenuar este color que en este caso también tiene ojeras oscuras lo va a ir atenuando va neutralizando y también por dios mío soy otra persona hola mira una ojera y mira la otra y eso todavía falta el color piel arriba pero para que yo me gusta me encanta me diverte porque aparte está sin maquillaje y esto sí sí es complicado sabes que necesito corazón citó para que me van que me estoy exponiendo acá así bueno y arriba también porque a veces suele pasar que tenemos con un poquito más oscurito también la presa voy a recargar mi dedo recargar un poquito para arriba que quedó medio oscurito todavía sí porque es un dedo que tiene poca fuerza es gordito hay que tratar con mucho cariño toda esta zona de la cara que es muy finita la piel más sensible se arrugó más fácil así que con cañón previamente yo se me puso los productos previos o sea le hidratamos esto es básico para que quede bien exacto y que para que no se te quede todo cortado perfecto bueno mira siempre siempre nos ve me encanta eso para las ojeras y se lisa es esto lo que es espectacular una técnica milenaria para decir que el 1500 como muy egipcio como un poco ambidiestra esto es muy gracioso bueno me pasé un poquito pero porque bueno esto no lo que queremos mostrar es que esto es fácil en la técnica que es una cosa importante bien hasta un programa de la vida después los que nos ven siempre entienden bueno bien cerca de acá no porque sobre todo cuenta y se lo pone mal viste sobre todo en mi caso que tengo claro todo si no tenés todo tan oscuro solamente ponerte donde es necesario nos pasamos un poco de un de dónde son las redes de córdoba pero está caminata está gavi garcía como buenos aires me encantó por ganar al federal el corto naranja es una cosa aparte que se nota bien porque capaz que esa yo que no tengo tanta ojera a veces no se nota tanto pero en el caso este se nota bien el caso este en el caso yo vendría a ser el caso este caso caso a caso escucha de madre tres hijos que trabaja un señor un hijo de 14 años usted lo puede hacer se cumplen los 15 que bueno me ha mandado el otro día unos audios que no voy a reproducir no por favor bueno perfecto bueno ahí ya hemos hemos mejorado mejorado mucho ahora que san rafael mendoza dice rom y queremos ver si me gusta me encanta me divierte y que compartan la transmisión es importante el corrector naranja es para todas las pieles o depende del color de las ojeras algo de salud y le pregunta si se llama es depende el color de las ojeras en realidad te puedo hablar de colorimetría mientras no me pones si querés el corrector color piel pero te voy a hacer muy fácil en general es para las ojeras oscuras o para las pieles muy oscuras o para las que somos blancas y tenemos ojeras muy oscuras que te pones el corrector y te queda gris o te queda marrón y dices me quedo peor que cuando arranque bueno ese corrector es para vos bueno y arriba el corrector color piel para tapar el naranja salida es que no se vea naranja exacto una línea si vendría a ser si hace puntitos y que nada muy pesitos y un poquito arriba también no perdón perfecto bien bien un poco más generosa acá lo que estamos haciendo estamos tapando naranja bien me va perfecto y arriba arriba con el dedo lo vas bien está bueno inventar bala bien suavecito receta de cocina es claro exacto vamos a tiempo su tapa muy bien pero todo muy ordenado bueno bien ahora con el dedo anular vamos tiquitiqui dando golpecitos para ir cubriendo el naranja acuérdense que esto no quede blanco sobre todo si son ojerosas y se van a hacer un smokey hay como lo que vamos a hacer hoy que hay que estar muy cuidadosos a la hora de tapar bien las ojeras porque si sos un poco ojeros y te haces un maquillaje de ojos oscuros y no se prolija tapando las ojeras vas a parecer más ojerosa de lo que sos excelente que no estaría pasando en indicación a mirar afecto acá ojeras donde no la veo quien tiene ojeras bueno queremos ver si me gusta me encanta me divierte sus preguntas para todos y que hoy puede leerlas y contestar sus preguntas y compartan la transmisión y se la regalen a alguien para que vean mira ella lo puede hacer vos también poderes para tu amiga torpe a tu amiga esa que no sabe hacerse el maquillaje se pueden juntar y lo pueden probar así de a dos como somos nosotras que dicen no yo no me maquillo si no se va a guiar que voy a hacer tengo todo que hay muchas mujeres que les encanta comprarse maquillaje y no lo saben no saben usar chicas esto es ideal porque la paleta que vamos a usar hoy es lo más simple del mundo la más simple la que la típica paleta que te compras y decís y está que si yo no sé la de marrones siempre la de tu mamá viste o a tu abuela esa persona me encanta enseñan el otro día me hice el maquillaje con cuatro productos medio genial las amones que bien que genial hoy besa usted no necesita maquillaje pero muchas gracias que queriendo voy a agarrar un algodoncito para mi dedo bien queremos ver si me gusta me encanta me divierte mientras tanto buenas tardes desde colonia caroza córdoba dice belén queremos los alames de colonia caroza y queremos un me gusta me encanta me divierte como no nos sigo maquillando vamos a llamarla desde paraguay que le andre aguas o mira siempre y en el agente de paraguay y de uruguay vamos a hacer gente uruguay presente ahora sí vamos a pasar a usar este pincel al revés muy bien ahí perfecto eso para que vean el pelo mira girar un cachito natural y veces pero natural lo que hace el pincel va vamos a con eso vamos a aplicar la primera sombra sí que en este caso vamos a usar esta maleta se tiene con unos marrones y unos para que y unos rosados pongan su me gusta me encanta me divierte comparta la transmisión hoy estoy maquillando yo a tati que es nuestra especialista la especialista estrella que sabes eso ustedes mandan sus preguntas y las leemos vamos a aplicar una sombra color piel en este caso tendríamos a mano así que vamos a una sombra en 2 a la color piel vamos a usar esta que es medio bellecita es muy pálida y no me importa que no sea tan color que es un poquito más oscura pero como voy a oscurecer todo el párpado no me importa y estamos dejando una sombra color piel para la gente en youtube desde uruguay vamos a usar tú me encanta el efecto vamos a usar en todo el párpado móvil perdón está acá porque es mate está también tiene que ser mate cargamos con este bueno no importábamos por esa para que porque también que pasa es la típica que viene la paleta está bajando la que no haré la cargamos y me vas a aplicar en todo el párpado superior todo todo el párpado superior ayuda muy bien hasta abajo de la ceja todo cerca la pestaña y abajo de la ceja pegada a la ceja también tiene bien para arriba también exactamente perfecto muy bien muy bien muy bien vamos con el otro te vas a dar vueltas y poniendo para que les quiero mostrar cómo estoy bueno bueno chicos tampoco estamos haciendo ahí bien bien gabriela con con ojos color café y con las sombras elijo marrones por supuesto lo que tiene hoy lo que nosotros son más sombras marrones doradas con esas que son los típicos colores que uno usa cuando está bronceada en el verano estás ahí en la plancha y decís como me maquillo ahora que estoy quemada la típica nada más claro no una cosa no tiene a ver con la otra lo que sí está bueno que ya que estás quemada los colores medio doraditos te van a quedar bárbaro favorecen son las típicas sombras que tenemos en casa y a veces no las sabemos usar y van a ver que van a te van como potenciar esa cosa medio bronceada que vas a tener de color perfecto a criss que nos está viendo desde aunque y dice que es muy divertido gracias con ojos pardos qué color uso de alexandra también marrones marrón además los violetas que van a quedar muy lindos pero pero el marrón va con todo me gusta a mí que tengo que va con todo bueno bueno vamos a usar ahora vas a agarrar un lápiz negro sí no me importa la prolijía porque total lo vamos a fumar así que lo que sí me importa es que esté pegada al borde de la pestaña y claro que no quede tipo una raya blanca viste entre el delineado y sí porque es un corrector muy clarito para tu tono de ojera y tono de piel si estás quemada usarla como iluminador tipo acá en esta parte de acá te iluminas un poquito los pómulos y te va a quedar divino después dicen a las maduritas rosa verdad ahí no entendí la pregunta a ver que la repita la de las maduritas no te puso la sombra que señalaste a las maduritas rosa es verdad es verdad rosa en donde en la pregunta por favor qué simpáticas y todo lo que nos enseñan gracias puri martín bueno a ver con qué marca la raya bien bueno eso lo que pudo esto es lo que yo creo que está bueno que no pase que te queda una raya blanca y vamos a arreglarlo y vamos a hacer esto sí vamos a rellenar para que no quede una raya un espacio blanco y corazoncitos familia que está metiendo toda la garra esto es muy fácil lo único y además lo bueno es que no necesitas que es una raya muy finita muy prolijal vamos con el otro ojo para que nos me divierte porque si mucho me divierte a ver si están divirtiendo el corazón porque tal y la que sabe ay bueno y vierte de corazones de todo saludos chicas son unas capas dice catalina y barra perfecto gracias catalina cuéntenos dónde están qué están haciendo hay gente que nos ve a veces el colectivo eso es genial que hacen con unos auriculares nos ven con todo el colectivo escucha nuestra te da miedo te acabo de descubrir qué cosa no sé cómo me mueves el ojo como con miedo no me pasó nada que no quieras sólo por tanto de que listo para bueno porque no sé si cubrí todos los mica estás delineando el ojo en el barco superior para que ahora lo podamos esfumar tranquila y aparte maquillar otro es más difícil y prolijidad bueno bueno qué pasa esto suele pasar qué pasó me manché todo el barco bueno no pero ahora lo vamos a solucionar como lo solucionamos y lo que tenemos por acá casi rompo todo pero bueno que salgo amiga para que vean que estas cosas son muy fáciles yo te lo voy a sacar no te preocupes el hisopo limpio sin desmarillante y lo limpiamos ahí quedó listo perfecto bastante limpio bien bien bueno bueno ahora qué vamos a hacer después de este hermoso delineado y esfumar por favor exactamente primero siglo antes de fijarlo antes de fijarlo lo vamos a fumar un poquito con el de pinito con el pinito está pinito para todos qué tal esa chica nunca se delineó dice una cosa es lo mismo otra cosa es a otro bueno bueno cierra y ahora empieza mira yo te voy a mostrar un toquecito lo empezás ahí va como que vas y venís no quedó bien me dice no está bien yo sabía la verdad no es la mentira mira mira cómo se fue adivino ahora te hago el otro sin efecto sin sombra ni nada lo empezás como a fumar fíjate que vaya quedando igual que el otro sí y se volvió más permiso mira mica ejerce más presión porque lo que tienes que hacer es justamente arrastrarlo es que ven pero hay que buenísimo qué pasó se manchó otra vez yo también porque está bastante cargadito el león de arriba y bueno bueno pasa eso pero mira cómo lo resolvemos velen dice que estaba limpiando dejó todo para vernos genial entonces queremos ver tus me gusta me encanta me divierte perfecto bueno no se lo hace sola que lo hace mejor dice porque acá que volvía y todos aprendamos exactamente la idea es mostrar que mi cariño es experta lo puede hacer fácilmente con sus dos manitos y bueno creo que es siempre exacto que vamos a hacer ahora vamos a agarrar está por ejemplo esta paleta de acá y vamos a usar esta sombra marrón perfecto con este mismo pinito que usaste recién y vas a hacer profundidad no 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 vas a hacer de vuelta lo que hiciste recién como si estuvieras esfumando el delineado acá lo que estamos haciendo es reforzar un poquito eso que fumamos bien ahí va perfecto se ve perfecto ahora lo mismo el otro lado que tenemos de un lado cada una acá hacemos lo mismo y saludos ya ni gómez saludos y blendy que ahora lo limpio yo lo limpio y sigo fumando con el mismo pincel limpio exactamente va de otro se le pasa recién apoyaba sin darte cuenta el pincel se activa para abajo por eso se manchaba la esperanza perfecto pero no pasa nada mirar acá lo que hacer es estiramos para arriba exacto acá la idea es que no se vea un color que sea como una especie de degradé sí bueno para que hagamos otro hisopo y vamos a ir limpiando porque yo me veo ojera y por más que esté divino lo de arriba y después tengamos que retocar la ojera no puedes no puedo seguir sin ver pero bueno perfecto ahora que vamos a hacer vamos a enseñar el ojo adentro bien quien habla ahora bien muy bien mica yo les hago comentarios tienen ahí me está teniendo el ojo adentro si tiene el ojo muy chiquito si quieren esto no lo hagan o se pueden delinear con un delineador clarito medio color piel le dio con tuti bien y recién calé mi mensaje dice que es en herrera cristina que querés preguntar no vale que yo te leo cristina si acá no me sacan el ojo no siempre para afuera bueno no importa la manchó toda es práctica se está matando risa bella se puede de mar maquillada por lo menos genial uy ojo el ojo bueno no pasa nada nada que vamos a hacer ahora mira acá en esta paleta viene como este doradito divino que vamos a hacer con este doradito yo te voy a mostrar un ojo mica si vamos a meter acá un toquecito en el parco móvil un poquito de luz ahí va golpecitos exacto golpecitos lo mismo vas a hacer vos del otro lado esto me quedó perfecto bien y eso también hace que si no estás muy acostumbrada a fumar sombras que yo hace que medio que tapas todo ese enchastre y queda como mucho más prolijo desde hoy potrejo córdoba vamos a ver no sabiendo queremos ver si me gusta me encanta me divierto está muy bajo y con eso por favor que vamos a ver ahora en esta misma paleta vamos a usar otra vez la sombra marrón esa que usamos para reforzar y vamos a hacer esto vamos a ir abajo afuera ahí en la esquina exacto bien pegadito claro también quedan bien los tonos marrones pero un día es espectacular además tengan en cuenta que los marrones mica lo vas a ver los marrones nos quedan bien a todas y los marrones además tenés un marrón que es más rojizo un marrón más grisáceo un marrón este más naranja naranja exactamente más dorado o sea tenés distintos tonos de marrón si tenés ojos claros en marrón pero a mí a por favor te crees mil nada tienen que poner su me gusta su ventana solamente porque mira lo que está una bomba divino mica la verdad que lo has hecho muy bien ahora lo que vamos a hacer es me pudo retocar el tono que no pudo ver así perdone a veces pasaron y si sus taras la mía en la ojera así que me voy a tapar ahí un poquito más porque provincia de córdoba gisela comparten la transmisión muy bien muy bien ahora que vamos a hacer vamos a ir usando los colores de esta paleta si vamos a usar este de acá abajo exactamente que es un iluminador ahí con el mismo pincel van a ver que no usamos 800 pinceles vamos ir un poquito ahí y vamos a iluminar ya tenemos en este caso lo poquito y lo vas limpiando un poquito en la mano siempre uso marrón dice claudia me encanta el capital también nos está viendo jessica pérez ahí ahí está para acá para tener razón bueno arriba ahí va perfecto y ahora carga de vuelta rosita parece medio rosita mira lo que hizo ahí se ve si esto bueno esto que no marrete ahí va así se hace no porque tenía miedo que me ibas a tirar toda la sombra encima bueno dice sí ahí perfecto bueno miren qué fácil que es ahora vamos a aplicar máscara de pestañas que yo tengo un poquito de máscara puesta así que no vamos a ver el arqueador pero no es máscara me lo pongo yo sí ahí va fundamental una buena máscara qué es lo que tiene bueno esto que estás usando las típicas obras que tenés en tu casa y a veces no sabes para qué que las sombras marrones y doradas para el verano son ideales si estás bronceada que le quedan bien a todas quedan bien a todas exactamente gracias bárbara dice no todos los marchadores pero para nada por favor y la ceja pintamos también andrés y ahora vamos a hacer un toquecito ahora vamos a lo último es claro pero es moqui necesita sí sí porque si vos te maquillar los ojos y la ceja la dejan medio medio que pase por la casa estoy haciendo unos trabajitos las horas extra si primero vamos a pintar el perdón apenas un poquito vamos a terminar las cejas y acordate que si te haces un maquillaje con ojos oscuros como es este caso las cejas y las tenés medio claritas como en mi caso o tenés pocas cejas si o si las tres de maquillar porque si no parece que no tuviera la sombra con esta sombra la misma sombra multifunción esa marrón mostrarla ahí está exacto es la marrón sí perfecto con este pincel chanfliadito bien finito me va a seguir maquillando a pelitas las cejas un poquito todas las cejas primero arrancamos de más huequitos los vamos a ir rellenando de a poco ahí va perfecto vieron que usamos solamente una paleta y son los clásicos colores que uno tiene en su casa bueno ahí va hay un poquito acá claro es para explicar las dos de catamarca jose dayana muchas gracias a corrientes lore también besos a todo el interior que nos mira a la argentina queremos ver si me gusta mi vida de uruguay también me gusta mi vida de uruguay mucha gente de uruguay bueno la del otro lado te la maquillaste? ay si me la maquillaste mira mira que divina viste? bueno ni hablar si encima tenés un tono más dore soy un poco blanco estoy un poquito blanca bueno si estoy un poco blanca pero bueno le necesito estar un poco más quemada para sacarle un poco aprovecho este maquillaje si te da fie a poner te vas y todo eso bueno ya con estos ojos vas a ver que enseguida se te levanta el look perfecto así que bueno dice quiero la sombra está en la página recién me enganchó ahí está normal bueno ahora te van a contestar así ahora te contestamos por privado todo lo que necesites ya estaría el moqui estamos viste que fácil de oírle un brillito un brillito vamos a los labios a ver vamos a poner un brillito y ya mientras tanto ustedes pongan su me gusta me encanta me divierte hoy cambiamos un poco los roles yo le estoy maquillando a Tati que se está dejando maquillar pero ella por supuesto le da todos los tips a ustedes así que pongan su me gusta me encanta me divierte ah mirá lo que vamos a hacer vamos a inventar un labial nude y me voy a poner va correcto lo puedes hacerlo vos si, solo usa Cristian que también nos está viendo por YouTube apenitas eh que estoy haciendo ahora el mismo corrector de los pies color piel esto me encanta a mi lo estoy trabando el mismo corrector que usé miren esta queda hermoso lo uso y si estás quedando queda lindo si esto es una ansiedad espectacular bravo me dice viste quiero ver si es barbara solange quiero aplausos se puede poner aplausos ahí no pueden poner el icono muchos ah un iconito aplausos y muchos me gustan un brillo te pones arriba o así a mi me gusta mate ah nude me gusta el nude me gusta más bien mate ah bueno quedó bien perfecto aplausos para Mika que hoy estuvo maquillando aprendió se nota que tenés buena maquillada Mika pero miren que fácil se resuelve todo es difícil maquillar a otro la próxima yo me lo puedo hacer a mi misma porque es difícil maquillar a otro te evaluamos te vamos a evaluar ahí está aplausos muy bien espectacular si no también es obvio que podés variar los labios obvio te puedes poner un rosito un durano lo que quieras pero también está bueno porque los ojos son como más protagonistas si bueno me encantó y todos los que quieran pueden seguir también en Instagram de Tati Wust T-A-T-Y-W-U-S-T porque siempre hay más perlitas que quedaron de la canción o cosas pueden seguir también en nuestro canal de YouTube que también ahí nos están aplaudiendo y pueden ver todas las transmisiones enteras también están en Facebook de Ciudad Magazine todos los videos que hicimos que esos son como 40 wow hace un año que estamos hace un año que estamos y hay para todos los gustos para todos los colores de ojo de piel, de edad todo lo que quieran así que les mandamos un beso gracias por estar ahí siempre los queremos chau chau hasta el mes con el que viene adiós